Previously in Post Lamentablemente, señor Pares, no hemos logrado lo que estábamos esperando con la temporada 1 Pero, ¿cómo? Yo respeté las 10 condiciones y hice todo lo que ustedes me pidieron Señor Saez, estos personajes son muy importantes para mí Y es más, ya tengo pensado cómo sigue la historia Cambio de planes Luz verde para la temporada 2 Por lo que tengo entendido, ya deberías haber completado el episodio de la muerte del padre Así que, no necesito de tus servicios Verás, Diego, tú tienes un don muy especial Pero lo que creaste, tiene un poder aún mayor ¡Familia! Luz hermigo hoy, porque tengo una muy buena noticia que darles Uno de nuestros emisarios encontró un nuevo creador Y después tome lo cachan, ¿dónde fue? ¿Mr. Chen, en Pekín? No ¿El señor Charmul, en Francia? Tampoco, lo teníamos cerquita, al otro lado de la cordillera, en Argentina Claro, la historia vuelve a repetirse Pero el Egeo siempre nace en un lugar pobre Finalmente nuestro esfuerzo puede dar fruto Bueno, no nos apresuremos, esto nos ha ocurrido muchas veces antes Nuestra familia viene buscando el creador por décadas Hermanos, no olviden que esto es solo una X dentro de la ecuación Va a depender de nosotros y cómo lo manejemos para lograr el objetivo del proyecto Sí, el proyecto POS, un emprendimiento para la administración del destino Bueno, a esto me refiero La familia Saga está en crisis Gente, por favor, no hay que olvidarse, está en nuestras manos El destino del nuevo orden mundial Tenía razón, Esteban Lo estuve pensando y decidí que tenés que ser tú el encargado de llevar adelante el proyecto De la mano del nuevo creador Diego Párez ¡Salud! 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 Si nuestro padre estuviese vivo, estaría muy orgulloso de nosotros Si estuviese vivo, se volvería a morir ¡Salud! 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 Esteban, quiero pedirte disculpas Al principio, no confié en ti y tampoco en las 10 condiciones que planteaste Eras disgado Pero, era la única forma para que Diego Párez hiciera lo que necesitábamos ¡No lo puedo creer! ¡Farsa Producciones ahora es real! Y adentro, el dispositivo que tanto soñamos El futuro es nuestro ¿Te das cuenta? Un mundo mejor va a ser finalmente posible ¿Qué le has pensado para la temporada 2? Es una trama muy compleja Pero está todo bajo control ¡No! Diego Esteban sabes Quería pedir disculpas por nuestra última conversación Lo conversé con la familia y decidimos dar luz verde a la temporada 2 Pero necesito que te olvides acerca de todo lo que hablamos La temporada 2 solo va a tener 3 episodios El mundo real El mensajero Y la muerte del padre En el próximo capítulo de Post Tenemos que volver a la isla ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!